Diferencias, como puedes ver, el fuez es más estrechito, la longaniza es un poquito más redondita, la longaniza de payés o seca llona, es más planita, se corta también así en biselado para que el corte sea un poquito más anchito, pero te explico, a ver, esto es un embutido seco que se hace con las carnes seleccionadas del jamón, de las carnes magras del jamón, y llevan un poquito de tocino para darle textura y sabor. La composición de la secayuna es simplemente sal y pimienta negra, es una de las diferencias también que hay entre el fuez y la longaniza, que la longaniza fresca no tiene tanta curación, porque se hace a la plancha y a la parrilla, la diferencia también que hay entre ellos es la longitud, ¿vale? La longaniza curada, sí, normalmente la curada y la fresca, pero vamos, más bien la curada suele tener una longitud entre 50 y 90, y la secayuna la suele tener entre 30 y 50, ¿vale? De lo que es la longitud. Y diferencias que hay también entre la secayuna es que suelen hacerla con flora, que es esta blanca, o de este mismo tono que no lleva la flora natural. No te puedo enseñar la longaniza, la longaniza de payés o secayuna, que se le llama de las dos maneras, aquí normalmente en Aragón le llamamos secayuna, porque se nos ha terminado, ¿eh? Se nos ha terminado la que no lleva flora, pero bueno, gastamos las dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!